Y con tantas, tanta cumpleañera, tanta cumpleañera, la quinceañera, la de hoy... Se me juntaron las cumpleañeras, bueno, afortunadamente estuvieron conmigo los últimos 10 días, el viernes ya le tocaba con su mamá, pero bueno, las festejamos, fuimos a comer, a festejarlas y bueno, pues obviamente, pues estando ahí cerca de ellas, ¿no? Oye, y hablando de las festejadas, yo estaba pensando, ¿cuál fue tu reacción cuando las tuviste así, pequeñita? ¿Qué fue lo que hiciste la primera vez que la viste? Totalmente, creo que uno nunca jamás olvida el día que uno de sus hijos nace, es un día mágico, especial, que te cambia la vida radicalmente, aparte, yo creo que el proceso, no solamente el proceso, sino el acto de dar a luz, es como entrar a una dimensión completamente diferente, es como entrar en otro mundo, y claro, en los dos, claro. ¿No te desmayaste? No, afortunadamente no. ¿Y la abriera de 15 años y ya tiene novio, por ejemplo, cómo está esa parte? Pues apoyarla, ya es parte del proceso de la vida, también hay que ser abiertos de mente y mientras ella esté feliz y ella esté bien, aparte es un buen chavo, es un chavo que es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista, o sea, también ver como padre, pues con quién se juntan, y quiénes son las personas que están cerca de tus hijos, y mientras sean personas positivas, que les hagan bien y que ellas estén felices, yo siempre la voy a apoyar, ¿no? ¿Cómo eres con el sueño o qué sueño que gustaría ser? Pues trato de ser, pongo límites, evidentemente, como cualquier padre, pero también trato de darle un poco su, pues no su libertad, pero sí que esté bien, exacto, su espacio, que se sienta feliz, cómoda, sobre todo feliz, eso es lo más importante, ¿no? Y que esté bien. ¿Para qué es la confianza para que ella te platique todo lo que pasa en su vida? A MEN es así, la verdad es que yo agradezco la comunicación que tengo con mi hija, mi hija, Elisa y yo tenemos una conexión sumamente especial, con Miranda también, pero Elisa ya está en una edad en donde la comunicación es básica y fundamental, mucho más que una comunicación con Miranda, porque ya las cosas que se tocan ya son de adultos, hasta cierto punto, entonces la verdad es que agradezco yo la comunicación y la interacción que tengo con mis hijas. ¿Cómo viste su grupo Moreno? Ah, se veía preciosa, parecía una muñeca, no, yo me derrito, o sea, ya te juro que lloro así, y luego me dice, papá, ya no llores, y yo, pues es que me llena, cuando cumplió 15 años y que la fuimos a festejar y salió de su cuarto toda arreglada, te juro que se me salieron las lágrimas, decir, es que mi bebé ya es una señorita, ya creció, ya es todo un adulto, toda una señorita, y te conmueve hasta las lágrimas, y dices, ay, mi chiquitina, pero también de orgullo, ¿no? De verlas bien, saludables, que es lo más importante, con bendiciones, con escuela, con proyectos de vida, con cosas bonitas que tienen por venir, y qué padre convivir y vivir eso con ellas, ¿no?